La salud nos convoca y una vez más estamos aquí junto a ustedes para informarnos y educarnos en todos los temas relacionados a nuestra salud. Comenzamos desde las instalaciones de emergencia 1 con la licenciada Cristina La Salvia quien se expresa de esta manera. En esta oportunidad quiero hablar del espectador o del participante, el acompañante del paciente una vez que el paciente es trasladado. En emergencia 1 también podemos colaborar en este momento en cuanto a lo que es la gestión emocional del acompañante del paciente. Sabemos que todas las situaciones críticas no generan de por sí un trauma pero son traumatogénicas. Eso quiere decir que tienen potencial de convertirse en trauma o de generar a posteriori algún tipo de malestar o estrés posterior, secuelas al evento crítico. Entonces sabemos que durante el episodio crítico puede haber un estrés agudo y a posteriori se puede instalar un estrés postraumático. ¿Qué herramientas tiene emergencia 1? A partir del conocimiento relativo a gestionar las emociones de los pacientes y de sus acompañantes. En primera instancia respecto del evento crítico y el estrés que genera en el entorno tratamos de colaborar de manera de asistir la respiración controlada. Hay una herramienta muy sencilla que la puede hacer un acompañante o quien esté cerca del familiar o espectador más afectado que consiste en no abasallar a esta persona ni abrazarla ni tomarle las manos sino que poniéndose a un costado explicando quiénes somos y qué vamos a hacer ponemos una mano en el hombro de la persona y con mi mano derecha acompaño la palma de la mano de la persona que está sufriendo de estrés en ese momento y la colocamos en el pecho y en ese momento el estrés hace que la respiración se dé en el lugar del pecho o sea en forma alta. Luego acompañamos la mano hacia la boca del estómago y le pedimos a la persona que respire más profundamente. Tenemos que notar que la mano se mueve y acompaña el movimiento del diafragma y ahí estamos produciendo una respiración más profunda. Lo hacemos una vez, dos veces y después aconsejamos a la persona que continúe sola ese proceso. En ese momento vamos a notar que bajan los hombros de la persona afectada por estrés y eso ya implica que estamos en el primer paso de la serenidad, de generar calma para poder lograr el equilibrio. En las próximas 72 horas sugerimos y también el personal de emergencia 1 está disponible para hablar con estas personas que han sufrido la afectación de presenciar un evento crítico porque de alguna manera el hablar sobre lo que pasó, el poder contar lo que sintieron, cómo actuaron y qué sintieron después del episodio minimiza la posibilidad de que se genere un estrés posterior que llamamos estrés postraumático y que de alguna manera en algunos casos puede presentarse semanas, meses y hasta años después del evento crítico. Pero entonces, actuando en el momento, conteniendo y escuchando a la persona en las próximas 72 horas debido a lo que impactó el presencial en la situación de emergencia, estamos ayudando a que a posteriori no queden secuelas traumáticas. Estas herramientas las maneja el personal de emergencia 1, tanto desde el punto de vista de los telefonistas, los operadores telefónicos como el personal médico de enfermería. Por eso te recordamos que podés contar con nosotros las 24 horas del día y los 365 días del año.